La comunidad internacional condena con nuevas sanciones a Corea del Norte por sus pruebas nucleares, por las últimas. Vemos un informe. Las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles realizadas por Pyongyang en los últimos meses alteraron las alianzas con otras naciones que mantienen el país comunista. La oposición de China a estas pruebas es sin duda el impacto más contundente que recibió el líder norcoreano Kim Jong-un. El pasado 18 de febrero, Beijing anunció la suspensión de importaciones de carbón norcoreano por todo este año como parte de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La relación entre China y Corea del Norte se tensó también por la ejecución en diciembre de Yang Song Taek, tío de Kim Jong-un y segundo en la jerarquía política al momento de su muerte. Un recambio al que, según algunos analistas, apostaba Beijing. La resolución de la ONU llega tras la quinta prueba nuclear de Norcorea, concretada en 9 de septiembre de 2017. El último lanzamiento de un misil balístico coincidió con la visita de Estado del primer ministro japonés Jin Soabe a Estados Unidos. Tras un repudio conjunto del hecho, el presidente Donald Trump se comprometió a sostener las alianzas en Asia y a impedir el desarrollo nuclear de Corea del Norte. Por otro lado, el asesinato de Nkuala Lumpur de Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano, llevado adelante por dos mujeres que lo envenenaron en un aeropuerto, distanció a Pyongyang de otro aliado regional, Malasia. Corea del Norte tiene relaciones diplomáticas con 164 países, de los cuales solo 24 abrieron embajadas en Pyongyang. Rusia, por ahora, mantiene la cautela y busca la estabilidad en la península de Corea porque supone que una eventual unificación de las dos Coreas, aunque improbable en esta coyuntura, solo favorecería a Estados Unidos. Más allá de esta preocupación, hoy Moscú no tiene posibilidad de incidir en la política del líder norcoreano. Otra situación que pone en riesgo la paz en esa región son los ejercicios militares conjuntos que Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron esta semana. Desde Pyongyang se considera estas maniobras como un ensayo de invasión y ya motivaron la advertencia de que responderá sin piedad a una provocación. Los últimos intentos de controles internacionales del programa nuclear de Corea del Norte se dieron en 2007 y 2012. Pyongyang accedió a suspender la operatoria de un reactor nuclear y no realizar más pruebas de bombas o misiles a cambio de ayuda alimentaria. Pero esos acuerdos no prosperaron. Todo indica que, como ocurrió con Irán, a Corea del Norte no solo le conviene mantener su programa nuclear en marcha como disuasivo militar frente a Washington y Seúl, sino también como una poderosa carta de negociación con Occidente. Por eso, se trata de un escenario de improbable modificación mientras Kim Jong-un conserve el poder. Lo primero que quiero recomendarles es un libro que se consigue como libro electrónico. No está como libro de papel, pero se consigue fácil como libro electrónico. Y es el libro que se llama Dos caras de una misma Corea, que está escrito por dos argentinos, dos periodistas argentinos, Daniel Biesenberg y Julián Barsaschi. Cada uno de ellos fue a una de las Coreas. Y puntualmente, Daniel Biesenberg estuvo en Corea del Norte. Y el relato de su paseo por Corea del Norte, a donde entró desde China, es absolutamente fascinante. ¿Cuál es la importancia, más allá de que naturalmente mandar a matar a un hermano no es una cosa muy feliz y asesinarlo de esa manera, digamos, genera todas las hipótesis posibles? Pero, ¿cuál es la importancia política que tiene la muerte del hermano? Hay una serie de especulaciones. Kim Jong-un era el que debía asumir el poder y finalmente por una travesura, por llamarlo de algún modo, ir al Disney World de Japón con un pasaporte falso. El padre dijo, no vas a asumir y finalmente casi casi lo deporta. Es decir, tuvo que vivir fuera de Corea del Norte. En este momento, las especulaciones son las siguientes. Se usó un gas químico, que es un arma química, y Seúl, de hecho, Corea del Sur, dice, bueno, hay que sancionar a Corea del Norte a través de Naciones Unidas porque ha usado un arma química para matar a su propio hermano. Una. Dos, Kim Jong-un tenía muy buena relación con la cúpula china. Y ahí viene toda una especulación. La especulación es sacarse de encima al actual líder norcoreano y que Kim Jong-un asumiera el poder. Esto de común acuerdo entre China y los Estados Unidos, que también están jugando una partida. No es casual que Kim Jong-un haya enviado o lanzado un misil justo cuando el primer ministro japonés, principal opositor de Corea del Norte, junto con Corea del Sur, está en los Estados Unidos con Donald Trump. Y un mismo domingo tuvieron que suspender sus actividades, si no me equivoco, estaban jugando golf, justamente para emitir un comunicado con respecto a este misil lanzado por Kim Jong-un. ¿Qué hacer con este hombre? Los analistas lo que están diciendo, porque además entra de nuevo el fenómeno Trump, que es absolutamente invasivo ya en la política internacional, porque no sabemos hacia dónde va. Los analistas están preguntándose si hay que tirar las cuerdas a China para que de alguna manera vuelva a tensar las cuerdas como se está efectuando de alguna manera. El tema es que China aparentemente ya no controla en el 100% a quien es su protegido, que es Corea del Norte, en dicha región. Lo otro es una invasión militar, sería absolutamente delirante, por otro lado. Y el tercer factor sería, por ejemplo, aumentar las sanciones. Las sanciones se están aumentando y en 13 meses Corea del Norte no solo lanzó 20 misiles, uno incluso de un submarino, sino que cada vez es más sofisticada la técnica. Este último misil se hizo con combustible sólido, que tiene una preparación mucho más rápida que el líquido, y además está usando ya vehículos para movilizarlos de fabricación nacional. O sea, no tiene que recurrir al engaño utilizando elementos extranjeros. Muy complicado. Los analistas lo que están diciendo también, ¿por qué no una reunión entre Trump y Kim? Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Bueno, esperemos.